Hola, hola, muy buenas noches, te habla Jessy Molina desde Villahermosa, Tabasco, líder A12. Hoy vamos a hablar sobre un tema en específico que noto que de repente a los distribuidores se nos va complicando como parte del tiempo. Sabemos que hay cuatro actividades que nos generan ingreso, que es invitar, presentar, hacer seguimiento y cierres. Sin embargo, con el paso del tiempo igual y lo podemos olvidar o de repente nos sentimos atascados o nos sentimos que ya queremos saber y qué más y qué más puedo hacer. Recuerda que volver a los básicos siempre va a ser el escape a tu estancamiento. Pero, ¿cómo podemos volver a ser más productivos? Ese va a ser el tema de hoy, va a ser muy corto. Y me gustaría comenzar con esta frase que me encanta de la felicidad no es lo que te pasa o lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. De Marían Rojas Estapé, me fascina. ¿Por qué? Porque es parte de ser o hacer este negocio es crear felicidad, compartir felicidad. Si ya no lo estás disfrutando, vuelve a esos básicos, vuelve a tu ser interno y recuerda que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Entonces, vamos a comenzar. El otro lado de la epigenética. ¿Cuál es el otro lado de la epigenética? ¿Sabías que una mente positiva influye en el alargamiento de telómeros? Prácticamente siendo más positivo, te vuelves más joven. Definitivamente se ha comprobado que las personas que tienen un pensamiento negativo, por el contrario, puede dañar el proceso de envejecimiento. O sea, se puede acelerar ese proceso de envejecimiento a tal grado que puede provocar inclusive enfermedades. Entonces, yo te invito que si el día de hoy estás teniendo un mal día, una mala racha, lo que sea, intentes provocar ese pensamiento positivo que te va a ayudar a ti. Y si te lo puedo poner de una manera más sencilla, acuérdate que cuando estás pensando negativamente te estás volviendo más viejito, te estás envejeciendo. Así que seamos más positivos, provoquemos también la epigenética a nivel mental. Recuerda que tu mente es muy poderosa y es el otro lado de la epigenética. Sabemos que tenemos algo que es la suplementación, esta tecnología, pero también tenemos la otra mitad, que es tu mente. Entonces, empecemos a trabajar. Sabes que yo siempre te voy a hablar muchísimo de mentalidad porque ahí es donde radica nuestro éxito o nuestro fracaso. Fíjate, hoy vamos a practicar algo que se llama el método Pomodoro. Por ahí quizás lo has escuchado o quizás lo has implementado. Esto te va a ayudar muchísimo a ser más productivo. Sabemos que hay personas que están haciendo este negocio de tiempo parcial o algunos a lo mejor ya en tiempo completo. Si lo estás haciendo a tiempo parcial, también te va a ayudar porque vas a eficientar todos tus tiempos. Y además de todo esto, pues vas a reducir, digamos, esa carga de trabajo. ¿Cómo se divide el método Pomodoro? Y me voy a adelantar a la siguiente diapositiva tantito para que tú veas el origen de este método. Fíjate, Francesco Cirilo fue quien desarrolló esta técnica a finales de la década de 1980. Cuando era estudiante universitario, él tenía este tema como de atención, de poder administrar el tiempo y la productividad. Y decidió, empezó a hacer este método, decidió dedicarse a estudiar 10 minutos en total concentración. Hoy estamos viviendo un estilo de vida en el cual todo es distracción. O tenemos esta situación de recompensa instantánea con los celulares y demás. Sabemos que este negocio es de celulares también. Pero algo que te va a ayudar es hacer full, full, full este tiempo que vas a designar. Y bueno, como en aquel tiempo, la manera de llevar el conteo, no había celulares y no había, digamos, los temporizadores electrónicos, ¿verdad? Solo existía este en forma de Pomodoro. Y entonces él lo ponía, que este era como de cocina, y él se ponía a practicar o a estudiar, porque en este momento era estudiante. Entonces, esos 25, bueno, en este caso ya lo fue perfeccionando con el tiempo y se dio cuenta que la mente logra dominar en este tiempo de 20, 25 minutos, el tener toda la concentración. Entonces, a base de prueba y error, le fue haciendo estos retoques. Vamos a regresar a la diapositiva de abajo, bueno, la anterior. ¿Y cómo se divide esto? Primero tienes que trabajar toda concentración, 25 minutos, 5 de descanso, 25 minutos y luego 5 de descanso. Si tú notas aquí, ¿cuántas horas tenemos aquí? Pues tenemos una hora. Si tú has decidido dedicar una, dos horas de tiempo a este negocio, lo puedes dividir de esta manera. Mira, quizás los 25 minutos, los primeros, empiezas a hacer tus llamadas de invitación. 25 minutos sin distracción, elimina todo lo que te distraiga, quita esas notificaciones basura de YouTube, de Facebook o lo que sea. Durante esos 25 minutos, empiezas a hacer llamadas, 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 llamadas. Si alguien te intenta distraer, no lo permitas, dile que estás en tus 25 minutos, Pomodoro y Polo, ahí. Pon tu alarma, pon tu temporizador, lo que tú quieras. Inclusive ahora hasta las Alexa, ¿verdad? Y todos esos tienen esta situación de poder tener los temporizadores. Y full time, 25 minutos. Una vez que concluyes estos 25 minutos, vas a tener 5 de descanso, ¿cierto? Y entonces vas a poder descansar. Depende que para ti es tener esta relajación. Esta relajación puede provenir a lo mejor, ahora sí, si ya estos 25 minutos los dediqué a hacer estas invitaciones. Entonces, bueno, estos 5 los voy a hacer en redes sociales, a relajarme, lo que te haga como sentirte bien. O a lo mejor es tu recompensa inmediata, ¿no? Que hasta que necesitamos luego de ver tu televisión, de lo que a ti te guste. No estoy juzgando absolutamente a nadie. Hay gente que le encanta leer y esa es su relajación. Está perfecto, lo que a ti te guste. Después de estos otros 25 minutos, los puedes dedicar a hacer seguimientos. Pero totalmente concentrado, 25 minutos a hacer seguimientos. Y otra vez, tus 5 minutos de descanso. Ojo, esos 5 minutos, acuérdate que deben de tener cronómetro, deben de tener temporizador. Si tú lo estás haciendo a tiempo completo, te recomiendo que después de 4 pomodoros, el tiempo de descanso sea más prolongado. O sea, sí, déjalo de 10, 15 minutos. Porque finalmente, acuérdate que tu cerebro se va cansando. Y bueno, se ha comprobado que estos 20, 25 minutos está el cerebro totalmente concentrado. Y después como que se empieza a distraer. Ya te platiqué de dónde proviene. Ahora, vamos a hacer una actividad. Y para este punto, terminando de explicar esta actividad, si lo estás viendo en algún video en YouTube, en donde lo estés viendo. Terminando la explicación, haz pausa, haz la actividad y después proseguimos. Haz un seguimiento de todas tus actividades. Todas tus actividades diarias. Y con eso me refiero a me levanto, desayuno, me lavo los dientes, me arreglo, voy al gimnasio. Todo, absolutamente todo. Voy por los niños a la escuela, regreso, llego, veo seguimientos. Absolutamente todo. Necesitas tener un registro de todo lo que haces en el día. Solamente de esta manera te vas a dar cuenta si estás siendo productivo o no. Y realmente cuántas horas le estás dedicando a tips y qué es lo que tú estás haciendo. Siempre debes estar alerta a las distracciones. Son el mayor enemigo de la productividad. Y en estas actividades las vas a enlistar, ¿cierto? Lunes, me levanto, tatatame, lavo los dientes, leo, hago meditación, voy al gimnasio, voy a dejar a los niños, regreso, tatatatata, hago cierres, hago seguimientos, hago todo, absolutamente hasta que te duermes. Y de estas actividades que tú has enlistado, vas a identificarlas entre negociables y no negociables. ¿Cuáles son aquellas que no son negociables? Esas actividades que no las puedes suplir absolutamente nadie, solo las puedes hacer tú. Por ejemplo, ir a dejar a tus hijos. A menos que tengas un transporte escolar de tu confianza, ¿cierto? Pues tú los tienes que ir a dejar. No hay nadie más. O a menos que el abuelito de la familia tenga el tiempo de poder hacerte el favor y dejarlos. Pues si no hay nadie más, tú. La comida. Si no tienes a alguien que te ayude, pues bueno, tú tienes que hacer absolutamente la comida. Mira, yo te platico que cuando yo comencé, hacía esto. Empezaba mi mañana, dejaba a los niños, ¿no? Me arreglaba, dejaba a los niños y regresando. Tenía que dejar la casa pues limpia, pero siempre me daba una hora límite. A las 10 de la mañana, todo lo que yo alcanzara a hacer, si a las 10 de la mañana yo ya no lo tenía listo, ni modo, ahí se quedó. Y me ponía a hacer mis llamadas, mis seguimientos. Y a las 12 del día, en punto, me ponía a hacer la comida para la una. Ir a dejar a los niños, perdón, ir a buscar a los niños a la escuela. Y así te podría enumerar. Bueno, cuando ya iba por ellos, regresaba, les daba de comer. Y entonces me ponía a hacer tarea con ellos. Yo había hecho un acuerdo con mi esposo para las 7 de la noche, tenerlos listos, bañados, ya empillamados, cenados, dejarle la cena lista a él. Para entonces, a las 7 de la noche me iba a un cafecito, prefería yo pagar por un cafecito, y enfocarme otras dos horas en mi negocio. ¿Por qué? Porque en aquel momento no tenía quien me ayudara. Hoy día te puedo decir que ya tengo quien me ayude, pero esas eran las situaciones no negociables en mi vida. ¿Cuáles son negociables? Entonces, aquella, toda aquella que obviamente no sea no negociable y no te genere 2,100 pesos o 100 dólares para aquellas personas que nos están viendo fuera de México y que pueda ser alguien más. Toda aquella actividad que no te genere 100 dólares o 2,100 pesos y que pueda ser alguien más. Suponiendo, si tus hijos ya están grandes y tú todavía estás lavando la ropa, a lo mejor les puedes delegar esa parte. No, ahora ustedes van a lavar la ropa. Es un ejemplo. O los trastes. O a lo mejor alguna actividad que sientas que te está quitando el tiempo o que podrías hacer, sustituirla por algo de tu negocio. Y hasta aquí, hazle pausa para que puedas seguir, haz esa lista y nos vemos en la siguiente diapositiva. Ahora, como ya le diste pausa, ya terminaste de hacer tu lista, ya sabes cuáles son no negociables y cuáles son negociables, entonces vamos a proseguir. Ahora lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar el método Pomodoro. Ya sabes en qué horarios del día lo vas a hacer, cómo vas a dividir tus horas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar en la mañana, en la tarde y en la noche? A lo mejor tú me dices, Jessy, es que yo no puedo tener una hora completa. Tranquila, no te desesperes. Si tú le puedes dedicar media hora en la mañana, entonces tienes tus 25 minutos y tus 5 de recompensa. Y a lo mejor a mediodía tienes otros 25 y otros de recompensa y así nos vamos. Y le vas calculando el tiempo, le vas jalando tiempo al tiempo y cuando menos te lo esperes ya completaste una hora o dos horas para hacer tu negocio. Para quienes lo están haciendo a tiempo completo, pues esto no debería ser un problema. Y ahorita vas a ponerle otra vez pausa a tu reloj o a este video, vas a poner el temporizador, vas a hacer el método Pomodoro. Vamos a hacer un ejemplo de 25 minutos. Y en esos 25 minutos elige. Si tú no tienes una lista, te vas a poner a hacer tu lista. Recuerda que la lista es tan grande como tus sueños. La otra, haz llamadas o mensajes de invitación. Lo que tú quieras. En estos próximos 25 minutos nos vamos a poner a hacer llamadas y 25 minutos de invitación. Después vamos a descansar y después, si tú quieres seguir, vas a hacer los otros 25 minutos en hacer seguimiento. ¿Va? Vamos a comenzar. Ponle pausa al video y nos vemos en los próximos 25 minutos. ¿Ya? ¿Ya terminaste? Bueno, entonces, como ya hiciste tus 25 minutos, espero que le hayas hecho pausa a este video y realmente lo estés haciendo, porque vamos a estar mirando si estás haciendo un crecimiento. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, pues ya vamos a terminar. Y me gusta esa frase que dice Marían Rojas, que es, si uno quiere que las cosas pasen, pueden pasar. Y vas a decir, ay, es un plonasmo. Pues puede ser, pero ella platica una historia. Ella platica que ella es muy fan de Chayanne y siempre había querido encontrárselo. Pero entre todo esto que siempre está trabajando, dice, la mente siempre va a buscar la situación perfecta, el momento perfecto para que las cosas pasen. Tú siempre vas a encontrar esa manera inconsciente de lograr las cosas, pero que no dudes de que se van a lograr. Entonces, ella cuenta que una vez en una de sus conferencias estaba en el hotel y de repente le dice a una chica, ay, qué curioso, que estamos hospedando a Chayanne en este hotel. Y ese fue su momento perfecto para poder conocer a Chayanne. Y, bueno, su mente buscó la manera de hacerlo. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces lo tenemos en la mente, tenemos el sueño enorme, queremos creer, pero al final dudamos. Si uno quiere que las cosas pasen, pueden pasar. Necesitas querer, necesitas darlo todo, necesitas creer para que pasen las cosas. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya servido muchísimo esta capacitación. Nos vemos a la próxima. Mi nombre es Jessy Molina y espero que pases una muy buena noche. Gracias. Gracias.